¡Gracias! 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 Bueno, hemos llegado al final del día. Espero que puedas seguir trabajando. Recuerda que tienes tu libreta, tu cuaderno de trabajo, donde puedes anotar todas las temas que te puedan interesar, que luego recordar y que también, si tienes que incluir alguna información que te venga después, pues sigas trabajando en ello. Gracias y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!